Música Queridos estudiantes, les saluda José Salvador Alvarenga Rivera, rector de la Universidad Gerardo Barrios. Un cordial saludo a toda la comunidad estudiantil, estudiantes de nuevo ingreso, antiguo ingreso, reingreso, por equivalencia. Mi nombre es Azucena Edelmira Guevara, decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Mi nombre es Maritza Evelyn Heske, soy decana de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Hola, les saluda Dora Margarita Hernández, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Les saluda Miguel Flores, decano de la Facultad de Postgrado y Educación Continua de la Universidad Gerardo Barrios. Quiero dirigirme a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales para desearles una cordial bienvenida a la universidad. Estimados estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Gerardo Barrios, que en este año 2021 inician su ciclo académico, reciban una cordial bienvenida y un fraterno saludo. Bienvenidos a todos a este ciclo 2021. La Facultad de Ciencias Empresariales se siente muy alegre de contar con ustedes. Quiero darles una bienvenida muy grande a cada uno de ustedes. Decirles que han tomado la mejor decisión de seguir estudiando. Quiero trasladarles las más sinceras felicitaciones y reconocer el mérito que implica haber tomado la decisión de seguir especializándose en circunstancias adversas como las que nos toca vivir y sobrevivir. Ustedes en este momento son una generación que van a superar con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de ustedes una dificultad tan crítica que se está viviendo a nivel mundial y su proceso de enseñanza y aprendizaje. Hemos fortalecido toda nuestra plataforma virtual para que les facilite el aprendizaje y que cada día ustedes puedan convertirse en autodidacta y aprovechar todos estos recursos junto a la orientación de sus docentes. Con una estructura de atención en el área de la educación virtual muy fuerte, con docentes altamente calificados y preparados para desarrollar contenidos en modalidad virtual. Y tenemos procesos de seguimiento a esta formación académica en modalidad virtual. Además de eso, contamos con una biblioteca, con una serie de libros dispuestos para que ustedes puedan explorarlos. Soy un soñador y estoy seguro que la mejor forma de salir de las dificultades económicas, políticas, sociales y culturales de un país es por medio de la educación. Tendrán la oportunidad de relacionarse con especialistas de la carrera que ustedes han elegido, conferencistas, compañeros, docentes, harán nuevas amistades y aprenderán sobre nuevos temas. En el año 2020 aprendimos muchas cosas, entre ellas a ser resilientes, aprendimos a ser empáticos, aprendimos a usar una serie de estrategias virtuales. Ahora lo vamos a consolidar. Cualquier oportunidad que se presente para poderla captar, ustedes van a decir, estamos preparados. No nos va a asustar cualquier plataforma, cualquier modalidad, cualquier herramienta. Esperamos que en un momento determinado pues todo vuelva a la normalidad, fortalecidos aún más por todas las experiencias que estamos ganando a través de esta coyuntura. Cada uno de ustedes tiene que ser muy responsable en estar revisando la plataforma. Pronto nos vamos a encontrar con las prácticas, con los laboratorios y vamos a empezar nuevamente esa interacción docente-estudiante. Queremos volver a verles. Esta va a ser la mejor experiencia de aprendizaje para ustedes. Queda entonces la invitación para que asumamos este reto de continuar con la educación virtual, con esa actitud positiva que nos hace pensar que somos privilegiados y afortunados de estudiar en una universidad que está a la vanguardia de los avances tecnológicos. Que nadie los saque de esa ruta que ustedes han trazado. Les pido por favor que sigan esforzándose, que sigan dedicándose. La única forma de salir adelante en los estudios es ser diligente. Cuídense mucho, tomen todas las medidas de prevención y bendiciones para este año y éxitos. Les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a la Universidad Gerardo Barrios. Espero que la estancia, dos, tres, cinco o seis años, sea feliz. Bienvenidos al ciclo 1 2021. Bienvenidos a la Universidad Gerardo Barrios.